¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevísimo video aquí en LuffyGamer, gente. Después de tantísimo tiempo, yo entiendo, o sea, obviamente también yo sé que ustedes entienden, para los que vieron el último video que se subió por acá, pues entenderán que pues no era el mejor momento para andar subiendo un video. Pero ya estamos por acá, gente. Muchísimas gracias por esperarme. Obviamente no es el único lugar en el que estoy subiendo cosas. Voy a estar subiendo cosas ya en el nuevo canal, que se los dejo obviamente en la descripción. Y en el podcast, que si no lo han visto, ahí está. Subimos cada semana prácticamente, así que vayan a checarlo, porque pues hay muchos que me dicen, ¡Oye Luffy, es que ya no haces nada! Sí, ahí está el podcast, nada más que no lo estás viendo, así que ve a verlo o ve a escucharlo por Spotify. También por donde tú gustes. Verga, verga, cuánto... si afecta, eh, si afecta. Pero bueno, gente, ya estamos aquí. Y estoy muy contento porque en verdad vamos a jugar algo bien interesante, algo que vi hace unos cuantos días. En verdad tiene bien, bien poquito que vi esto. Y a mí me voló la cabeza, la verdad me sorprendió muchísimo. Espero que la persona que hizo este juego haga más niveles porque estaría súper, súper, súper cool. Podría hacer alguna sección o algo por el estilo porque en verdad este juego que les voy a mostrar el día de hoy está súper... ...bacano. Aquí lo tenemos ya, Geometry RTX. La verdad es que está bastante chido. El menú puede mejorar bastantillo, pero ya de eso estaremos hablando después. Tenemos solamente cuatro niveles, gente. Estero Madness, Van Gogh Track, Cycles y Theory of Everything. Si quieren que probemos todos, obviamente vayan dejando su like, suscríbanse, dejen un comentario de todo, gente, para que yo sepa... ...que en verdad quieren que hagamos este tipo de cositas más seguido. Bueno, tenemos también varios íconos, gente. No solamente tenemos el clásico, sino el otro clásico. Bueno, todos los de aquí la verdad es que son bastante clásicos. Bastantes, bastantes íconos y como ven todos tienen Ray Tracing. La verdad es que está bastante bonito, está bastante chido, está bastante bacano. Yo creo que en este momento voy a utilizar este de aquí, que siento que es como que el que mejor detalle tiene de Ray Tracing. Que no tiene muchísimo, pero tiene el suficiente para verse bastante bien. Vamos a pasar este no más, gente, o por lo menos vamos a intentarlo porque ya les digo yo... ...que sencillos no son estos niveles. La verdad es que sencillos no son. ¡Aquí lo tenemos, gente! ¡Esther Madness con GD en Ray Tracing! Vamos, claro que sí. Bueno, no es como un Ray Tracing real, es algo complicado de entender, de explicar. Pero la verdad es que se ve bastante bonito. A mí me gustó. En cuanto yo lo vi en el video de este pana, que no me acuerdo ahorita del nombre, la verdad es que lo siento muchísimo. Pero cuando lo vi, dije, a ver, esto tengo que subirlo al canal. De esta forma es como tengo que regresar. Porque, por ejemplo, ve ese portal. Es una puta locura ese portal. Es una puta locurísima. ¡Uy, no choques! No choques, por favor. No seas tan tonto como para chocar ahí. Por el amor a Cristo, Lufe. Vamos a darle, gente. La verdad es que... O sea, es complicado de manejar. Yo estuve practicándolo un poquito, ¿eh? O sea, porque si no lo practicaba... Yo creo que aquí me pasó dos horas grabando esto. Es que, en verdad, si no practicaba un poquito. Los portales son una locura. Me recuerdan mucho a los de Rick y Morty. La verdad. Bastante parecidos. Y bastante parecidas a mi estupidez. A la de un New. Pero bueno, gente. Continuemos en mi parte favorita del nivel. Que es la navecita. La navecita a mí me... Me encanta. A ver, el tema de la cámara tampoco ayuda mucho, ¿eh? O sea, de por sí ya es difícil. La cámara tampoco te ayuda mucho, ¿eh? O sea, si la cámara se pudiera poner un poquito más de frente. Esto ya sería una locura de juego. Pero es que no se puede. O sea, tú puedes moverle la cámara. A como mejor te parezca. Yo ahorita no quiero moversela. Bueno, mira. La puedes mover así, así, ¿no? Para que te acomodes y tal. Pero no, no, no. Yo te recomiendo que mejor no le andes ahí moviendo. Que lo tengas más o menos como en esta posición como la tengo yo. Porque si no te vas a complicar la existencia. De por sí ya les digo que ya es complicado. Vayan al canal de Estepana. Vayan a probarlo, gente. Todos ustedes pueden jugarlo. Pueden subirlo a su canal de YouTube, obviamente. No creo que el creador de esto no le guste que lo suban. Que lo suban, perdón. Obviamente yo creo que para eso se hacen este tipo de juegos, ¿no? Para que la gente lo pueda jugar. Y si lo quiere subir a YouTube, pues está perfecto. Por eso lo estoy haciendo yo. Que bueno, vamos a seguir. Creo que ya estamos terminando el nivel. Por lo que escucho en la canción ya estamos como terminando. Creo yo. Creo yo que estamos terminando. Sí. Terminamos. Estéreo Madness. Nivelazo, la verdad. No, es que no es nivelazo. Es nivel normalito. Pero está bastante chido, la verdad. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho como lo hace Estepana el juego. Vamos a jugar con otro ícono. Vamos a jugar con este. Que yo jugué mucho tiempo con este ícono. En mis tiempos. Vamos a ver. Ya tiene años de eso. Que yo jugaba con este ícono. Así que vamos a probarlo en Back on Track. Back on Track. Vamos a darle. Y bueno, pues. Este es Back on Track. La verdad es que es nivelazo. Es. Es nivelazo esto. ¡Ya se trabó! Bueno, no pasa nada, gente. Aquí lo tenemos ahora sí. El nivel como tal. Es que a ver. O sea, yo entiendo. Creo que este brother dijo que lo había hecho en 24 horas. Este juego. O sea, también es una locura. Obviamente yo entiendo que Estepana ya maneja muchísimo del tema. Aún así es complicado. Y pues se puede llegar a buggear. En bastantes ocasiones. Lo único que tienen que hacer es nada más cerrarlo y ya. O sea, no tienes de otra más que cerrarlo y volverlo a abrir. No pasa nada. No pasa nada. Posiblemente también es porque yo estoy grabando. No sé si a ustedes les vaya a pasar tan seguido como a mí. O sea, ya se me trabó como dos veces. Nada más que la magia de la edición. Pues ayuda exactamente para que no se vea tanto en el video. No, los portales en este juego son una locura, gente. Los portales en este juego son una locura. En verdad vayan a probarlo. O sea, yo los incito a todos ustedes a que me verdad lo prueben. Porque es un juegazo. Es un juegazo. Es una locura lo que hizo Estepana. Vamos. Pensé que yo iba a equivocar ahí. Bien, bien. Si me paso a usted a la primera. Todos suscritos al canal de Hablemos, el podcast que está en la parte de la descripción. Mis panas. Vayan a apoyar el podcast. ¡Gente! Vayan a apoyar el podcast. Está muy chido. A ver, se ve como un juego tierno. Y es un juego tierno. Pero es complicado, ¿eh? O sea, es complicadito. Si está medio difícil. O sea, el tema de lo... A ver, el cómo contrastan los picos no es lo mejor, ¿eh? O sea, también los picos se confunden mucho con sombra. Y también te puedes equivocar por esa razón, ¿eh? Yo no estoy justificando mi estupidez, ¿eh? En ningún momento. Pero seamos sinceros. Se confunde con sombra también los picos. O sea, hay veces en las que yo pienso que es una sombra. Y no, es un pico de este tamaño. Y de repente se me entierra en el cuello. Entonces, pues, eso no está bien, gente. Eso no está bien. Hay que saber diferenciar las cosas. Y hacerlas bien. Un poquito ahí de color. Tal vez un grisecito hubiera quedado bastante bien. Para que no se confundan los picos con sombra. Porque la verdad es que parece que son sombras. ¡No! Y si yo también soy estúpido, pues no se puede, ¿verdad? Pero bueno, gente. Aquí lo importante es que ya regresamos a YouTube. Claro que sí. Después de tanto tiempo. La verdad es que fueron unos cuantos mesesitos de no querer subir nada. Porque posiblemente contenido puede llegar a ver de alguna u otra forma. Pero realmente yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Y lo he demostrado bastante. Porque también no he hecho streams. Hice alguno que otro. Hice más que videos, obviamente. Porque aquí ya no he subido nada de videos. Pero streams hice unos cuantos. La verdad es que, a ver. No tenía como las ganas así impresionantes para poder hacerlo. Pero no se preocupen. Ya estaremos regresando. Pero aquí lo importante es que este juego es una puta locura. Y a ver si me puedo pasar este nivel ya. Porque es en verdad complicado, ¿eh? O sea, sí está medio difícil. Porque el tema también de cómo funcionan los clics. A veces no los detecta muy bien. No sé si soy yo o es mi cerebro. Que ya no funciona y ya no carbura de la manera en la que tiene que carburar. Yo creo que es un poquito de ambas, ¿eh? Es un poquito de ambas. ¡Y listo! ¡Claro que sí! Yo me tenía que pasar esto. Sí o sí, mi pana. Esto se tenía que pasar. Y bueno, gente. Esto fue Geometry RTX. Si lo quieren probar, gente. Les dejo el video del creador en la parte de la descripción para que vayan. Le agradezcan a este pana. Y obviamente descarguen el juego. Y lo jueguen todos ustedes también. Porque está bastante, bastante chido. Y bueno, gente. Me despido de todos ustedes. Espero que me haya gustado mucho el regreso a YouTube. Les tengo muchísimas sorpresas para un futuro. Les tengo unas cuantas entrevistas con creadores de GD. Que van a estar bastante chidas. Ya tengo como cuatro personas confirmadas para poder grabar las entrevistas. Así que vayan. Dejen su like aquí. Obviamente déjenme en la parte de los comentarios qué creador quieren que entreviste próximamente. Van a ser entrevistas un poquito diferentes. No van a ser las típicas de... Oye, ¿y cómo ves a GD? O sea, GD... No. Van a ser entrevistas como se debe. Como se debe. Nos vemos en la próxima, gente. Espero que les haya encantado muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo este videíto. Me gustó mucho regresar. Me costó un poquito, la verdad. Porque ya vas perdiendo como... Como el hilo de todo lo que estás haciendo. Pero bueno. Ya estamos de regreso. Para el podcast también estamos haciendo mucho contenido. El nuevo canal también está en la parte de la descripción. ¿Qué más? ¿Qué más me olvidé? El stream. O sea, los streams también vamos a estar haciendo muchos más. Así que solamente les digo eso. Estén pendientes. Y los veo en la próxima. Besito a todos, gente. Muchas gracias. Suscríbanse. Suscríbanse. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!